Te voy a ir ya ¿Te tiras y te partes ya la cabeza o qué? ¡Vale, chico! ¡Tiene que estar grabando! ¡Que te crees, mi Dios! ¡Ah, coño! Es que tiene miedo escénico, chico ¡Alba! ¡Una grabada, ¿eh? Por tonto ¡Corre, corre! Te digo, casi, si tenías que ir al suelo